Al menos 96.193 nicaragüenses han llegado a Estados Unidos de manera irregular este año, según la última actualización de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras, CBP por sus siglas en inglés. En julio, las detenciones de migrantes nicaragüenses sumaron más de 12.000, un 8% más que en el mes anterior, cuando se reportaron 11.258 llegadas. Entre enero y julio de este año, la migración de nicaragüenses hacia Estados Unidos experimenta un crecimiento del 201% en comparación con el mismo periodo del año anterior, cuando se registró el arribo de 31.868 migrantes. En lo que va del año, Estados Unidos ha aplicado el título 42 de su política migratoria a solo 2.357 nicaragüenses. Esta medida obliga a esperar la resolución de solicitud de asilo fuera del territorio estadounidense. Los migrantes eran enviados al programa Quédate en México, que entabló la administración Trump, pero que recientemente fue eliminada. Mientras que 93.836 han sido amparados bajo el título 8. En este caso, los migrantes son entrevistados por los agentes fronterizos y estos determinan si existe razón de miedo creíble para quedarse en el país. El sector fronterizo por donde más llegan los nicaragüenses es el Río Grande o el Río Bravo. Más de la mitad de los que han arribado este año lo hicieron por ahí y les sigue el sector conocido como del Río y el Paso, todos en el estado de Texas. Los datos revelan que entre enero y julio, 7.389 nicaragüenses viajaban en familia, mientras los adultos solteros se mantienen como mayoría, que son 40.725. Además, se reporta el ingreso de cuatro menores no acompañados. Según este nuevo informe de protección fronteriza, han aumentado las llegadas de migrantes procedentes de Venezuela, Cuba y Nicaragua. Para Noticias 12, Luisa Centeno.